Ya lo ves que no hay dos sin tres Que la vida hoy viene Que no se detiene Que se llaman Que aunque sea tiempo Quédate en nosotros dos Que en tu habitación Nunca sale el sol No existe el tiempo ni el dolor Ya no sé si quieres aprender A mi amor de ti no Sin ningún porqué Ya no sé Tu corazón que no ve El corazón que no siente El corazón que también te amó Pero sabes que Lo más profundo de mi alma Sigue aquel dolor Por creer en ti Que fue de la ilusión Y de lo bello Lo que es vivir Para que me curaste Cuando estaba herida Si un heredante nuevo El corazón perdido ¿Y quién me va a entregar Tus emociones? ¿Quién me va a entregar Que nunca me abandone? ¿Quién me tapara Esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar Mi corazón partido? ¿Quién llenará De primavera, de enero? ¿Quién me va a entregar De primavera, de enero? ¿Quién me va a entregar Mi cariño mío? ¿Quién me va a curar El corazón partido? ¿Quién me va a entregar Sus emociones? ¿Quién me va a pedir Que nunca me abandone? ¿Quién me tapara Esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar El corazón partido? ¿Quién me va a entregar Me hace este diario Y me da la luna Para que juguemos? ¿Quién me va a entregar Mi cariño mío? ¿Quién me va a curar El corazón partido? ¿Quién me va a entregar Sus emociones? ¿Quién me va a pedir Que nunca me abandone? ¿Quién me tapara La noche si hace frío? ¿Quién me va a curar El corazón partido? ¿Quién me va a entregar ¿Quién me va a entregar ¿Quién me va a entregar Yo me voy a dar la luna Para que juguemos? ¿Quién me va a entregar Mi cariño mío? ¿Quién me va a entregar El corazón partido? ¿Quién me va a entregar Y me va a entregar Dime si tú te vas, dime cariño mío ¿Quién te va a curar el poder como Anu y yo?